Son las siete y media de la tarde, las seis y media en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles todo lo que hay de interesante en este día miércoles, que empezamos contándoles algo que no nos puede pasar desapercibido. La Armada Española ha interceptado dos buques rusos en el Mediterráneo, como ahora les vamos a reflejar. Bueno, no ha quedado claro el motivo de la intercepción de estos dos buques rusos, pero probablemente llevarán algo a Ucrania que no era muy recomendable que pasaran por nuestras costas. Y de ahí nos vamos a ir a Ucrania. En Ucrania hay que contar que la ciudad de Vahmut, que es un enclave que permite desde ahí alcanzar importantes zonas de Ucrania, está en parte bajo el control de la brigada llamada Wagner, unos mercenarios al servicio de Moscú. El grupo ruso de mercenarios Wagner ha anunciado que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana de Vahmut, clave para los dos contendientes y línea de defensa de Ucrania en el Donbass. Este pasado martes, el presidente ucraniano, Polodymyr Zelensky, advirtió que la toma de Vahmut supondría una carretera abierta para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia se encontrarían ante un dilema sobre cómo proceder en la región del Donbass a la hora de llevar a cabo futuras ofensivas. Así lo recoge un nuevo informe de la inteligencia del Reino Unido, que ha indicado que actualmente los altos cargos del ejército se encuentran ante la tesitura de decidir si seguir adelante con otra ofensiva en Bukledar o concentrar sus fuerzas para sacar adelante nuevos ataques que les permitan hacerse con el control de otras ciudades clave como Vahmut o Kremina. Por su parte, Ucrania considera insuficiente el plan del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Purrell, para movilizar mil millones de euros en munición de artillería de 155 milímetros y ha pedido a los 27 un esfuerzo para facilitar un millón de rondas de artillería. Bueno, y hay que hablar de los gasoductos, que son dos North Stream. Como ya saben ustedes, un atentado, unos explosivos los dejaron caos, fuera de servicio y dejaron de suministrar gas ruso a Alemania. El pasado martes, The New York Times explicaba, revelaba, que fue un grupo pro-ucraniano el que perpetró el ataque. El ataque tuvo lugar en septiembre, se acordarán todos de esto, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el avance de hoy a toda esta cuestión de señalar con el dedo a quién pueda estar detrás de estos atentados, hoy afectan a una empresa ucraniana con sede en Polonia que al parecer alquiló el barco que pudo transportar los explosivos que volaron el North Stream. Según denuncian, la fiabilidad proviene de que esto lo deducen investigadores alemanes que siguen día a día investigando qué es lo que ocurrió en estas dos principales vías de aprovisionamiento del gas ruso a Alemania. Bueno, y ya vista la actualidad internacional, nos vamos a concentrar en la actualidad en España. Hoy la actualidad no es otra cosa prácticamente que el 8M, el Día de la Mujer. Día de la Mujer, que es el Día de la Mujer con mayores enfrentamientos, el día 8M de la discordia, podríamos decir, a pesar de que han intentado coincidir en la gran manifestación convocada hace un ratito las feministas del PSOE y las feministas de Unidas Podemos. ¿Cómo se ha desarrollado ese encuentro? Nos lo va a contar Miriam Vallejo, que se encuentra precisamente en el foco de esa manifestación. Cuando quieras, Miriam. Sí, muy buena, Xavier. Pues efectivamente este 8M es el más dividido de la historia. Hay hasta 43 manifestaciones, pero las principales son dos. Una que arrancaba a las seis y media del movimiento feminista y otra de la comisión del 8M, que es justamente esta que tengo aquí a mis espaldas, que arrancaba a las siete, con representantes de los dos partidos de gobierno, con Irene Montero a la cabeza. Una manifestación que tenía en el lema de Somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo. Además, hacía ilusión a la ley trans, que decía que allí donde está la bandera trans está su movimiento. Además, también le hemos querido preguntar a Irene Montero qué significa en la actualidad ser una mujer. Señora ministra, ¿qué es para usted a día de hoy ser una mujer? Ser una mujer significa tener más riesgo de precariedad y tener más riesgo de pobreza. Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos. Y creo que nuestra sociedad ya ha dicho claramente que está orgullosa de su diversidad, orgullosa de los derechos de las personas trans y que el movimiento feminista es un movimiento transinclusivo, que sabe que vamos de la mano, que las mujeres trans también están en primera línea de las luchas por las conquistas de nuestros derechos y que no vamos a dar ni un paso atrás. Y es precisamente por esa ley trans por la que el movimiento feminista de Madrid pide la dimisión de Irene Montero y también la abolición de esa ley trans. Y bueno, es una manifestación, la paralela a esa, la de las seis y media, la que además pide también abolir la prostitución después del caso mediador que salpica de lleno al Partido Socialista, socio de Podemos en el gobierno. Muchísimas gracias, Marín Vallejo, por estar ahí, por irnos contando. Si hay alguna novedad, te ruego que nos pidas paso y nos la cuentes. Bien, más datos a propósito, hombre, hoy es un buen día para hacer balance de las actuaciones de unos y de otros en torno a la defensa de los derechos de la mujer. En primer lugar, hay que hablar del despilfarro que reina en ese ministerio, el Ministerio de Igualdad, que gobierna Irene Montero. Una Irene Montero que estaba hoy especialmente cabreada por dos razones. El Ministerio de Igualdad, todos los ocho M, produce un acto que es como, por decirlo de algún modo, el chupinazo que da pie a las manifestaciones que se producen por la tarde. Esa es la tradición. Primer asunto que ha contrariado a Irene Montero. Sánchez se ha quitado de medio. Sánchez, que acudía a esta especie de apertura del día reivindicativo de la mujer, no ha querido estar ahí, no ha querido estar ahí. Y además ha contraprogramado el momento estelar de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad con un encuentro con mujeres empresarias relevantes. Eso ha tenido lugar en Moncloa y, por lo tanto, Sánchez se ha quitado de medio. Pero lo que más ha ofendido, luego lo veremos, tendremos oportunidad de verlo, es el momento en el que unas feministas le reprochaban la ley trans a Irene Montero. Esto la ha puesto de los nervios. Vamos primero con el despilfarro de ese ministerio. En apenas poco más de dos años, al frente de la cartera de igualdad, Irene Montero ha logrado sorprender a los españoles con rocambolescas y costosas campañas. Y es que desde que el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el tercer plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aplicable del 2022 al 2025 y dotado con más de 20.300 millones de euros, el triple que el anterior plan, el Ministerio ha invertido el dinero de todos los españoles en campañas puramente ideológicas y sin resultados reales. Como los casi 3 millones de euros en concienciar a los hombres para que ayuden en casa. No fuera a ser que en pleno siglo XXI tuvieran machismo interiorizado o que se sintieran mal por ser hombres blandengues. Lucha a la que la ministra Montero dedicó más de 2 millones de euros. Aunque la guinda del pastel se la llevan los más modestos 120.000 euros gastados en sensibilizar contra los estereotipos de género. ¿Se acuerdan del famoso cartel que fue denunciado por algunas de sus modelos por haber utilizado y modificado su imagen sin consentimiento? Pues atentos, porque para este 2023 Irene Montero ya ha previsto movilizar 38 millones de euros, más del doble que el año pasado, a repartir en 66 contratos de todo tipo para elaborar estudios, encuestas o más campañas. Como por ejemplo contra la violencia de género, uno sobre las mujeres de discapacidad, otro para la app del Punto Violeta, la lucha contra la violencia en matrimonios de edad temprana, concertados o forzosos, o por supuesto para visibilizar las personas LGTBI y con discapacidad en España. Todo un despilfarro de dinero público en la línea con los 573 millones de euros que el Ministerio de Igualdad costará este año a todos los españoles y sin resultados reales en la protección de las mujeres. Bueno, yo les decía antes que Irene Montero estaba contrariada por dos cosas, por la ausencia de Sánchez, deliberadísima y muy meditada, y por el momento ese en el que ha sido boicoteada por feministas en el propio Ministerio de Igualdad. Debe ser intolerable para ella todo esto. Vamos a ver ese momento. Estoy escuchando con mucha atención y sí, sí, creo que sobre todo... ¡Qué pesada soy, de verdad! ¡Gastando plazas! No os veo, estáis voladas. ¡No os veo, estáis voladas! Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos. ¡Gastando plazas! Yo... Os pediría... A ver, por favor. Pero, ¿queréis intervenir? ¿Queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto? ¡Fuera! 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 No pasa nada, o sea, la que quiera... Pero, ¿queréis...? Escuchadme, si queréis... Si quieren subir, el único requisito es que este tiene que ser un espacio seguro para todas, para todos y para todes. Mientras sea un espacio seguro, subid y explicad vuestras ideas. ¿Me dejáis el micro? ¿Me dejáis el micro? ¿Puedes subir? Es que no sé si se puede subir. Sí. ¡El feminicidio de Paula! A ver... A ver... A ver, perdonadme un segundo. A ver... Perdonadme un segundo. Os voy a pedir... A ver, os voy a pedir... Uy, para la vanidad de Irene Montero lo que ha tenido que ser esto. Desde luego no es la mejor manera de apaciguar a alguien, decir, pero qué pesada sois. No, esa no es la manera. Por lo menos no es la que yo le recomendaría. En cualquier caso, el acto ha sido reventado con todas las de la ley. Bien, vamos a analizar ahora otra cuestión. ¿De verdad puede presumir Sánchez de que su feminismo ha cambiado la vida de las mujeres en España? Nos lo analiza Miguel Gutiérrez. El gobierno asegura que es el más feminista. Vamos a poner esta afirmación a examen. Veamos algunos ejemplos de las cosas que ha hecho el gobierno más feminista de la democracia española, precisamente contra las mujeres. Primero, la ley del solo sí es sí de la ocurrencia de Montero, que contó con el visto bueno de Sánchez. Se han beneficiado ya más de 800 delincuentes sexuales, ya sea por reducción de condena o por escarcelación directamente. Segundo, la ley trans, con la que se afirma la autodeterminación de género. Esta ley vacía de sentido el ser mujer. Y así podremos ver hombres en vestuarios y baños femeninos y a deportistas masculinos arrasando en las competiciones femeninas. Tercero, el baluarte del feminismo actual, la ley contra la violencia de género, que no ha conseguido reducir el número de mujeres asesinadas, que se mantiene en 60 al año. Cuarto, la inacción ante la inmigración ilegal del gobierno no contribuye a la seguridad de las mujeres. Han entrado en nuestro país, desde que Sánchez es presidente, más de 200.000 inmigrantes ilegulares y la inmensa mayoría proceden de países en los que no se respeta a la mujer. Quinta, la ley de paridad anunciada por Pedro Sánchez. En realidad es un menosprecio a la mujer, ya que se le transmite que no es capaz la mujer de cumplir con sus objetivos y por eso hay que establecer cuotas. Al gobierno le importan bien poco a las mujeres, solo desea utilizarlas políticamente. Y vamos a ver una serie de ejemplos. Recordemos que el gobierno congeló los datos sobre contagios en la web de sanidad para que las marchas feministas tuvieran lugar a toda costa. Un total de 480 se celebraron en toda España, dando vía libre a la expansión del virus. Otro ejemplo, las decenas de menores tuteladas de las que se abusó sexualmente en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Tanto el Partido Socialista como Podemos se negaron a que se hicieran comisiones de investigación. Y el ejemplo más reciente, el caso Mediador. Diputados del partido supuestamente más feminista cosificando a las mujeres en prostíbulos. Estos son los hechos. Otra cosa es el relato del gobierno. Bueno y a pesar de todo, pues España tampoco está tan mal situada en el contexto europeo en el asunto de los derechos de la mujer. No gracias a este gobierno, sino gracias a los que ha habido antes y a este gobierno, a todos en su conjunto. Vamos a ver cómo estamos situados en materia de igualdad femenina desde unos absolutamente criterios objetivos. Machismo, patriarcado, desigualdad, opresión, abuso y sumisión. Si hablamos con algunas ministras, estas podrían ser perfectamente las definiciones de la sociedad actual española. Sin embargo, ¿qué hay de real en esto? Según varios estudios, en España pasa todo lo contrario. El Índice Europeo de Igualdad de Género sitúa a España como el sexto país más igualitario entre hombres y mujeres con una puntuación de casi el 75%. Un dato que además nos sitúa a seis puntos por encima de la media europea. ¿Pero qué mide este índice? Los indicadores referidos a trabajo, dinero, tiempo, poder y salud. También hay que analizar la tan nombrada brecha de género, sobre todo ahora con la reciente ley de paridad aprobada por el gobierno. Y es que España avanza 1,4 puntos porcentuales situándose así en el 64,7%. Un estudio que calcula las diferencias dentro de cinco ámbitos clave. Empleo, educación, conciliación, salud y digitalización. El 100% representaría por tanto la tan ansiada paridad absoluta. Un hecho que pone entre las cuerdas el mítico discurso feminista. Y es que por mucho que quieran y que intenten que miremos hacia otro lado, los datos demuestran que la igualdad entre hombres y mujeres en España existe y es real y no precisamente gracias a Irene Montero, sus amigas y sus leyes. Bueno, y nos hemos preguntado, oiga y en materia laboral, si este es el problema, dónde les gusta trabajar a las mujeres, dónde lo hacen con mayor frecuencia y dónde les gusta trabajar a los hombres. Ahora que el gobierno obligará a las grandes empresas a colocar a las mujeres en sus centros de decisión sin tener en cuenta el sector de actividad, es el momento de preguntarse en qué trabajan los hombres y las mujeres en España, qué eligen como medio de vida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, los hombres cubren más puestos de trabajo en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, así como las industrias manufacturera y extractivas, el suministro de agua, el saneamiento o la gestión de residuos. También optan más por la construcción, el transporte y el almacenamiento o el mundo de la información y las comunicaciones. Las mujeres se llevan el oro en el sector de la hostelería, la sanidad y los servicios sociales o las actividades desarrolladas dentro de los hogares españoles. También hay sectores de ocupación similar como los de suministro de energía, las actividades financieras y de seguros, el sector inmobiliario, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la administración pública y la seguridad social, el sector artístico y del entretenimiento o el campo del comercio al por mayor y al por menor, así como la reparación de vehículos tanto a motor como de bicicletas. Así que si de verdad a Irene Montero tanto le importan las mujeres que... Llegan a casa extenuadas, con dolor de espalda, con dolor en las manos y se ponen a fregar, a hacer la compra o a ordenar la comida del día siguiente. La solución no es acabar con la meritocracia y colocar a las españolas en los centros de decisión, sino darles la suficiente libertad y ayudas públicas como para que elijan qué estudiar, en qué trabajar o si así lo desean, priorizar su maternidad. Bueno, hasta aquí, luego volveremos a recuperar el argumento del 8M, la división en las calles, todo este escándalo montado después de la votación ayer en el Congreso de la reforma de la ley del solo sí y el sí, que trae unos resultados, luego lo vemos, lamentables también en el día de hoy porque siguen creciendo los números. Pero bueno, ayer ya saben que Sánchez no quiso votar, que se quitó de en medio también del Congreso y del voto en esa reforma de la ley que impulsa su grupo parlamentario. Bueno, digo que volveremos al tema porque hay otros asuntos de interés, por ejemplo, el tema de la droga. Yo estoy empecinado en que ustedes entiendan que eso lo tenemos por todas partes y que además tiene diferentes vías de acceso a nuestro país, algunas bastante lamentables. Es el caso de lo que les quiero contar hoy. Se han producido, se han practicado 13 detenciones en diferentes puntos de España, Madrid, Valencia, Castellón y otras localidades más pequeñas del Levante español, sobre una red que traía cocaína desde el Perú. ¿Cómo? Pues utilizaba mujeres llamadas mulas que en su cuerpo traían droga desde ese país, desde el Perú. Hoy el Cuerpo Nacional de Policía ha desmantelado esta organización, una de tantas, dirán ustedes, esto pasa desde hace muchísimos años, pero bueno, esto sigue siendo un elemento de los que habría que reflexionar colectivamente si estamos bien cubiertos ante que esa eventualidad no continúe siendo la ruina para estas chicas, que muchas de ellas acabarán en la cárcel por haber traído droga a España, siendo que algunas han sido forzadas a hacerlo y otras lo hacen porque viven en la penuria en sus países de origen y cualquier cosa les parece interesante para alimentar a sus familias en sus lugares de origen. Bueno, y seguro que ustedes están pensando y hoy no vamos a conocer cosas del caso mediador. Hombre, cómo no, pero sí es la última piedra en el zapato que le ha aparecido a Sánchez y esto no está, como dicen los socialistas, zanjado ni mucho menos. ¿Novedades? Bueno, pues la principal es que la polémica ha llegado a Bruselas, donde van a investigar si se produjeron posibles desvíos de los fondos Next Generation, si algo de esos fondos fue a parar a la red que parece que tenía como cerebro al exdiputado socialista canario Tito Berni. Sabemos, hoy también hemos sabido, como el sobrino de Tito Berni, Taichet Fuentes, que este es el hombre que arreglaba subvenciones en la agricultura canaria, que quitaba y ponía multas como le venía en gana y que hacía ganar un buen dinero a su tío, el Tito Berni. Pues sabemos que este Taichet Fuentes, cargo político en Canarias hasta hace muy pocas fechas, borró mensajes de su móvil dirigidos a otros miembros de la trama antes de ser detenido. Y por último, esto no les va a causar ninguna sorpresa, me temo, pero hay que hablar de ello, por supuesto. Es que los que contrataban a la empresa de drones, que era uno de los principales clientes del Tito Berni, pues entre ellos hay alguien muy cercano a José Luis Ábalos, a que no supone ninguna sorpresa que esté Ábalos detrás de esto, o alguien próximo a Ábalos, alguien del entorno de Ábalos. Luego preguntaremos por qué alguien del entorno de Ábalos decide contratar a la empresa del Tito Berni. Y luego estiraremos de ese ovillo, normalmente del ovillo del dinero, y aprenderemos muchas cosas, estoy seguro, en los próximos días. Con el discurso del Itumás ha esquivado esta mañana a Pedro Sánchez las críticas del Partido Popular por la supuesta trama criminal del Tito Berni. Coincidiendo con el 8M, la número 2 del PP, Cuca Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo se llame feminista, mientras hace oídos sordos al caso mediador. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario, y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Pero Sánchez no asume el mea culpa y trata de devolver el golpe. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señorías. Cuando yo me subo en barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Pero resulta contradictorio. Sánchez habla solo de un polizón, mientras que los medios aseguran que fueron 15 los diputados socialistas que acudieron a las famosas cenas del Tito Berni y cuyos nombres siguen sin salir a la luz. Cuando 15 de sus diputados, uno de ellos ha salido a la luz, pero hay otros 15 aquí escondidos. Gastan dinero público en cocaína y en prósticulas. Silencio, por favor. Ustedes se quedan cruzados de brazos. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ya ha ordenado entregar todo su material, excepto su móvil y su iPad personal. Justo el día que el socialista entregó su acta como diputado, decidió comprar ambos dispositivos al Congreso. En aquel entonces ya existían indicios de corrupción. Su sobrino, Taichet Fuentes, ya había sido detenido. Y ojo, porque en el momento de su detención, la Policía Nacional detectó que Taichet Fuentes borró parte de la información de su teléfono móvil. En concreto, las conversaciones con los otros miembros de la trama que presuntamente lideraba su tío. Una trama que ha llegado hasta Bruselas. Una eurodiputada de Ciudadanos ha pedido a la Comisión Europea que investigue un posible desvío de fondos Next Generation como consecuencia del caso mediador. Una trama que el PSOE ya da por zanjada, pero nada más lejos de la realidad. La jueza del caso teme que el presunto líder, el Tito Berni, esconda documentación de la organización investigada y apunta ya nuevos implicados en todas sus actividades. Como por ejemplo esos pedidos de más de 17.000 euros con una de las empresas de drones vinculadas a esta trama y de las que el contratista es una persona muy cercana a José Luis Ábalos. Prometimos emociones fuertes con este caso Berni en los próximos días, ya verán, ya verán. Antes de irnos a publicidad me gustaría hacerles mención del Cudamigos del Toro Televisión. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si no lo han hecho aún se hagan socios del Cudamigos del Toro Televisión. ¿Qué les pedimos? Les pedimos una pequeña suscripción para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser más influyentes, a llegar a toda España con nuestra señal y a que nuestros compatriotas puedan decidir nutrirse con ella de la información que en otras cadenas no les van a dar. Eso está más claro que el agua. Así es que entiéndanlo. Si comparten lo fundamental con nosotros, pues valores, ideas, creencias o una imagen de lo que quieren que sea este país en el futuro, ayúdenlos a ser sus portavoces en esto de la comunicación y seguro que salimos ganando mutuamente. Bien, en el Cudamigos además resulta que están tramando que pueden ofrecerles culturalmente, pero también si es que están pensando en hacer algún regalo. Les voy a hablar a continuación de los relojes automáticos por si piensan en hacer algún regalo o en hacerse algún autorregalo, que también vale, porque estos relojes son una preciosidad. Hay modelo de hombre y de mujer equipados con cristal mineral recubierto de zafiro. Son de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta los 100 metros, tienen garantía de dos años. Los relojes se cargan de forma natural con el movimiento de su muñeca y ahora viene lo más interesante para mí de este reloj, al margen de que sea muy bonito. Y es que si le dan la vuelta en la parte trasera, este reloj es transparente, con lo cual sin el artilugio de los relojeros podemos ver su maquinaria y su funcionamiento y eso es verdaderamente interesante. Así es que lo dejo a su consideración, las dos cosas, la vinculación al Club de Amigos y el hacerse con uno de estos magníficos relojes. Piensen que las unidades están limitadas y que hay que estar en el grupo de los elegidos para aspirar a un reloj como ese. Aunque muchos seguro que la conocen, permítanme que les presente a doña Lidia Falcón. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida y gracias por estar aquí. Escritora, político, abogado o abogada, doctora en filosofía y sobre todo feminista desde hace mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, yo desde que nací. Desde que, bueno, está muy bien eso. Fundadora además del Partido Feminista de España. Sí. Muy bien. Hoy es el día grande, hoy es el 8M. Hemos visto como hay una división muy manifiesta en las calles y no en las calles. Lo hemos visto en los actos previos dentro del propio gobierno. Hay una división entre un rango, podríamos decir, de feministas que ven la vida de una manera y otra. No, yo le hago una enmienda a la totalidad. No son feministas. Bueno. Nosotras, nosotras, las feministas, y creo que me he ganado ese calificativo suficientemente con otras compañeras, hemos tenido siempre un pensamiento, una lucha, un trabajo, una movilización sensata en poe de la igualdad y de la fraternidad y de la solidaridad entre todos los seres humanos. Y estos personajes, no quiero excederme, estos personajes que están en el gobierno ahora fingiendo que son feministas, no pueden atribuirse este calificativo porque yo lo respeto mucho. Y solo hay un feminismo, aquel que considera que los hombres y las mujeres existen y que cada uno tiene su papel en la reproducción, sobre todo, y que hemos pedido igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, posibilidad de tener una sociedad fraternal y solidaria. Y esto que están haciendo, perdone que le he interrumpido, ya sé que le he interrumpido, pero esto que están haciendo, esto que están en imágenes ahora con estas señoritas, esto es anti-todo, anti-natura, anti-sensatez, anti-feminismo, ellas se atribuirán ese nombre, pero yo también puedo decir que soy obispo cocto, ¿no? Decir que sí, que sí, que eso es lo que yo siento, ¿verdad? Y que yo me siento así. Bueno, esto es un disparate, hemos llegado a un punto de disparate. Vamos a tratar de analizar por qué algunos, digamos, en el mundo de la política, están utilizando supuestas ideas feministas o están llevando parte del movimiento por un camino que les conviene, que les interesa, que políticamente lo que sea, pero que, bueno, yo creo que habrá que desnudarlo como cualquier otro, pues, sistema de radicalización de la sociedad, de enemistar a unos contra otros, etc. Hoy, por ejemplo, a mí me llama sorprendentemente la atención el poco respeto para con esas mujeres que han sido agredidas sexualmente y que, gracias a esta ley muy mal hecha, están viendo cómo les recortan condena, cómo escarcelan, o cómo no se acuerda nadie, por ejemplo, de esas niñas tuteladas en centros públicos... No, eso es horrible. ...que han sido agredidas sexualmente, prostituidas, bueno, en fin, ya saben ustedes. En Valencia y en Baleares, administraciones democráticas, esto pensábamos que, pues, era propio de un país de, yo qué sé, del telón de acero, donde se practicaban barbaridades que ahora se salen a la luz. Pues no, esto ha pasado hace muy pocos años en España. Así es que le planteo la siguiente cuestión. Cuando uno no está con las víctimas, ¿se convierte uno en verdugo de esas víctimas? Mire, cuando uno no es parte de la solución, es parte del problema. De modo que quienes no han tutelado a esas niñas con los derechos que se merecen y quienes no lo han denunciado y quienes no lo persiguen y quienes no acaban con semejante atrocidad son tan prostituidores como los proxanetas. Y eso es así. Y yo a veces me entristezco ante estos terribles crímenes porque la sociedad no responde tampoco. La sociedad está entre indiferente, resignada. Mientras no le toquen a ellos, ¿verdad?, que no sea hija de alguno de los que estamos en la sociedad, pues no les importa. Esto es una moral relajada o ni siquiera moral que se ha introducido en la sociedad. Lo único que vale en la sociedad es el dinero y el beneficio. La codicia, podríamos decir. Bueno, la codicia es una pasión humana que hay que dominar o que hay que educar porque cuando nacemos, ¿verdad?, no somos nada. Nos tienen que educar, nos tienen que socializar. Pero esto se ha convertido en norma de comportamiento. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos de las empresas ahora como esta rovial que se va porque no han ganado bastante dinero, ¿no? Da igual esto de hacer llamamientos al patriotismo, etcétera, no importa nada. Todo esto es pura literatura, pura faramaya. Llamarle democracia a un país que no responde cuando a sus niños, a sus niñas, cuando incluso a deficientes, incluso a discapacitados, se les abusa y no responde y no cambia este sistema, pues yo no diría que es una sociedad democrática, es una sociedad salvaje, vaya, aunque lo disimule, ¿no?, aunque tengamos una apariencia así muy fina, ¿no?, muy fina. Vamos con las otras víctimas, las que han visto y viven con temor o con preocupación o con rabia, que tienen el legítimo derecho de ver cómo, al ver cómo le reducen condena a aquellos que se les condenó por haberlas agredido. No solo hay mujeres, hay niños, hay mucha pederastia, ¿eh?, cuidado. Bien, bueno, pues es igual, son víctimas igual y merecen nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño y sobre todo, y sobre todo, pues cuando ven esa soberbia de quien no quiere derogar esa ley inmediatamente o lo más pronto posible, porque, bueno, el error siempre puede caber, pero cuando se defiende algo con tanta contumacia, lo del error pasa al olvido y lo que parece aquí... Bueno, yo publiqué hace unos días un artículo que decía que eran ignorantes, arrogantes y además son agresivas, las personas que están defendiendo semejante constructo jurídico, ¿no?, porque la han defendido luego enfadadísimas por las críticas que se les hacían. Pero al mismo tiempo que Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, la señora esta, Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado, y la que me sorprende más, de verdad, es Victoria Rossell, que es la delegada de violencia, que ha sido jueza durante bastantes años, defendiendo un constructo jurídico completamente, bueno, que lleva a lo que nos ha pasado, claro, en cuanto se rebajan las penas de un delito, pues hay una norma constitucional y una norma reconocida en el mundo democrático de va en beneficio del reo. Y esto tenían que haberlo pensado. Pero no solamente ellas, oígame, es que lo que yo pongo en cuestión es nuestro sistema, porque esta ley ha tardado no sé cuánto tiempo en discutirse. Ha pasado por el informe del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del fiscal general del Estado. Tienen letrados en las Cortes, que están allí para informar técnicamente. Y además lo votaron diez partidos. Oígame, toda esta gente, que la mayoría son letrados, y todos mayores de edad, ninguno fue capaz de enterarse de esto. Tenemos un gobierno de incompetentes. Bueno, este no es el gobierno solo, estamos con el poder legislativo. De incompetentes, de ignorantes, o de indiferentes, o de vagos, que no miran lo que firman. Bueno, pero aún así, cabe un momento de lucidez que diga, bueno, oye, es verdad, ¿qué error más grave ceso a la ministra, o hago lo que sea, derogo la ley, y que no salga ni uno más? ¿No? Eso podría haber sido hace cuatro meses, cuatro meses y medio. No, no, si además, ya vio usted, supongo que siguió la sesión del Congreso, la firmeza con la que defendían esa ley. Por otro lado, la ministra lo intervino, porque claro, para tener un fracaso, pues no se interviene. Pero el Partido Socialista también votó la otra ley y ahora hace una reforma, que no es suficiente. Y el presidente ni fue a votar su reforma. Pero ahora vota una reforma para quedar bien, porque en realidad todo esto es maquillaje. Mire, que realmente les importe sufrimiento de las mujeres y de los menores, yo lo dudo. Llevamos demasiados años de democracia, no hablemos de tiempos pasados, de democracia en la que los avances han sido lentísimos. Si vamos a coger las cifras de las diferencias salariales, de los asesinatos de mujeres, de las violaciones, de la pretenición de la mujer en los cargos de dirección, todo esto es un discurso, mire, yo no sé cómo me repito, a veces me aburro de mí misma, de verdad, de verdad. ¿Usted cree que se puede uno pasar la vida diciendo lo mismo? En eso no estás sola. Yo me dediqué al periodismo porque estaba en contra de la corrupción, políticamente e intelectualmente, y ahora tengo que contarlo del caso Mediador. ¿Me suena a viejo? Déjà vu, me suena al caso del Tito Berni este. Bueno, estos son unos, pero si sacamos la corrupción de los 45 años... Ya, 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 claro, no, 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 si quiero decirle con esto que yo también me aburro a mí mismo defendiendo la misma historia y dándome con la piedra así, sin demasiado resultado. Oígame, hablemos de la ley trans. Hoy algunas feministas han ido al acto del Ministerio de Igualdad, le han hecho un reproche. ¿Se podrá estar de acuerdo, no, con las formas? No, yo no he ido. No, no, ya, pero el escrache nunca es una bonita forma de hacer política. No, además, bueno, demuestran con eso su rabia, pero esto es además inoperante, porque por un lado, bueno, tampoco es tan grave ni tan peligroso, ¿no? Han chillado un poquito. Esto no es un asalto al Congreso como ha pasado en otros países, ¿no? Pero lo que nos tenemos que plantear, porque por eso, mire, yo, si me permite, le quería dar este folletito que he traído, porque como Partido Feminista y Vindicación Feminista nos proponemos presentarnos a las elecciones. Y nos proponemos hacerlo porque o el feminismo tiene un peso real, sí, muchas gracias por enseñarlo, porque es el folleto que empezaremos a distribuir cuando ya sea la campaña, y que planteamos para Madrid, para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, bueno, unas reformas, me parece, elementales, ¿no? Hablamos de todos los temas, de la sanidad, de la educación, y queremos, sobre todo, derogar la ley trans que funciona en la Comunidad de Madrid. Sí, y en esta Comunidad, que ha sido dirigida por el Partido Popular durante 25 años, el año 16 se aprobó una ley que es igual que la estatal, que no disimulen, que no disimulen. Ahora mismo, me he enterado de que se habían puesto de acuerdo, por lo menos la presidenta con la dirigente de Vox, para derogar o cambiar la ley trans. Pero ya no hay tiempo, esto es otro engaño, porque estamos a tres meses de las elecciones, ni siquiera llegan, y ¿cómo va a haber tiempo de presentar un proyecto de ley, de debatirlo y de aprobarlo? Entonces, nuestra política, la política en general, ¿en qué se basa? ¿Se basa en engañar a los ciudadanos? Es triste, ¿no? Yo luché mucho contra la dictadura, usted también lo debe saber, y pensábamos eso, el pueblo votaba, el pueblo conocía los temas, la transparencia, ¿verdad? Bueno, y vamos a mejorar nuestra sociedad. Yo querría dejarle a mis hijos y a mis nietas, me gustaría dejarle una sociedad mejor que la que yo conocí. ¿Y en dónde estamos? Claro, si el feminismo no se convierte en una fuerza política, es decir, que influya en el legislativo y en el ejecutivo, que tenga además unos canales que no tenemos ahora, pues seguiremos, como estamos haciendo, con nuestras pocas fuerzas, en la calle con una pancarta. Y eso, ritualmente, ¿no? El 8 de marzo, el 25 de noviembre, esto parece que a los dirigentes no les influye nada. Siguen su camino, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Es más, ¿no ha habido una cierta maldad en la utilización del feminismo, entrecomillado, en Podemos, incluso en el... Ah, sí, sí, por supuesto. Esto ha sido una utilización, un oportunismo. Bueno, yo nunca me enamoré de Podemos, lo digo, porque así es, porque así fue. Tuve unas relaciones corteses y normales con Pablo Iglesias y con Montero. Pero desde el momento en que empezaron con sus declaraciones, aquello de no soy de izquierda ni de derecha, ¿no? O sea, estaban en el cielo, iban a conquistar el cielo. Sí, sí. ¿Se acuerda de que iban a conquistar el cielo? Pues me parecieron unos cantamañanas, puramente, puramente, ¿no? Por definirlo con rapidez. Y no pensé que pudieran llegar a este grado de poder. No sé lo que les durará, pero llegar al gobierno, estar ahí influyendo y, bueno, ahora no han ganado la votación de la reforma de la ley, pero han llevado la ley, han llevado la ley trans. Estamos, de momento, inermes ante su arrogancia. No escuchan a nadie. Yo le he pedido... La culpa es de los jueces franquistas. Bueno, los jueces son machistas, sí. Eso le he preguntado yo a unas chicas que iban a la manifestación hace un ratito, jóvenes, y les he preguntado, oye, ¿y esto de las víctimas? ¿Qué pensáis de las víctimas? La culpa es de los jueces franquistas, me han dicho como si fuera... ¿Franquistas han dicho? Sí, 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 como si fuera... No habían conocido ninguna de ellas, ni de broma. No, claro. Pero, bueno, en cualquier caso... Yo creí que eran machistas, que eso lo dijo Montero. No, 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 a mí me han contestado franquistas. Y lo decían chicas de 20 años. Entonces, pues, la comida de coco... Lo que les enseñan. Lo que les enseñan. ...de lo que le han oído, pues, a Irene Montero, me imagino, o a Ione Velardo. Sí, habrán ido a actos... Y ya están haciendo actos continuamente. Luego, en las escuelas están poniendo lo que llaman la agenda queer, o no sé qué del género, no sé cómo lo arbitran, y están enseñándoselo a niños. Están enseñando a niños de 10 y 12 años y niñas, enseñando este disparate de lo que llaman la determinación, la autodeterminación de género. Sí, sí, lo sé. Por cierto, usted me ha citado antes, Ángela Rodríguez Pam, la número 2 del Ministerio de Igualdad, y yo quiero que escuchemos juntos unas declaraciones que ha hecho hoy que me parecen, pues, un disparate, esencialmente, pero que, en cualquier caso, luego lo que le voy a preguntar es qué hay detrás de la mente de esta señora, que, por cierto, es la número 2 de un ministerio, que es un ministerio que tiene más de 500 millones de presupuesto. Sí, pero más no sé cuántos empleados, porque lo leí el otro día y me quedé pasmada. Sí, sí, vamos a escucharlo. Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gusti Rinning, ojalá poder hacer que... que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso, porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres, porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. Hay que garantizar... No tengo palabras. La verdad es que no sé qué comentario hacer. Porque lo que le dije antes, de que eran unos cantamañanas, pero son unos infantilismos, infantilismos, estos son tonterías, expuesto además de esta manera, y habría que preguntarle, me gustaría tener una conversación, que ya no me ha querido recibirme ni hablar conmigo, para preguntarle qué piensa hacer para conseguir este objetivo de que todas tengan placer. A ver qué va a hacer. No es vale que no entremos en detalles. No entremos en detalles. Por cierto, que también le quería preguntar a propósito de unos vídeos que no sé si son hechos por el Ministerio de Igualdad, pero sí que están, de algún modo, en la sintonía de algunas cosas que yo he oído a las dirigentes del Ministerio de Igualdad. Se trata de mantener relaciones sexuales con la menstruación. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo que dicen practicar? Bueno, esto sería motivo del Ministerio de Sanidad, en todo caso, pienso, y desde luego no para que hacerse público y notorio en un acto político, porque yo no tengo respuesta, ¿verdad? Pienso lo que pienso, pero me da vergüenza explicarlo. Y entonces, ¿a qué viene esto? ¿Quién lo decía esto? No, esto, bueno, sale ese discurso de los andurriales del Ministerio de Igualdad, aunque no formalmente no lleva el sello que diga que... Pero, ¿quién lo dice? ¿Un médico? ¿Una mujer? ¿Una militante? Lo dicen, pues, Ángela Rodríguez Pam y... Bueno, es que nosotras, desde el feminismo, yo no la he tratado, no he estado con ella, ya nuestras generaciones están alejadas, pero compañeras del feminismo y compañeras del Partido Feminista habían conocido, me habían dicho que era una chica soed, maleducada, y que no les gustaba, no les gustaba dentro del movimiento. No entendimos nunca cómo se la nombraba secretaria de Estado. Desde luego, por otro lado, yo cuando escribí esto, que dije que eran ignorantes, arrogantes y agresivas, dije que tampoco comprendía cómo el presidente del gobierno consentía que se nombrara personas así en cargos de esta responsabilidad. Bueno, un secretario de Estado, antes, era el segundo cargo del Ministerio, ¿no? Y lo sigue siendo. Y cómo es posible que no piense que le desprestigie a su gobierno, porque al fin y al cabo es el gobierno de Sánchez, ¿no? Bueno, por cierto, violentas, decía usted. Vamos a ver imágenes de La Diagonal en Barcelona, ciudad que añoramos, por lo menos yo, que soy de allí, y usted que también pasó buena parte de su vida allí. No, no, yo, bueno, estoy inscrita allí, como nací de allí, y me fui cuando tenía 50 años, o sea que, bueno, no me fui, no me he ido del todo, estoy con un despacho en Barcelona también, pero sí que pensé que era necesario pues transmitir lo que sabía y el movimiento feminista en Madrid. Bueno, le ponemos unas imágenes en La Diagonal de Barcelona, donde una conductora pues pasa por cerca de la manifestación, que está como ven ahí al fondo, ¿verdad? Bueno, pero parece que haya querido atrapeñar a las chicas, ¿no? No, no, las chicas se han subido en la parte delantera del coche. Bueno, ya lo veo, pero antes no interrumpió la manifestación. Lo que ha hecho esta mujer conductora es, cuando le ha tocado el turno, eludir esa manifestación, y lo que ellas querían es que no, que no se fuera... Que no pasara. Eso, que no fuera al trabajo, a donde fuera, no sé cuál era su urgente necesidad. No, es que ha habido algunos episodios trágicos en que algún conductor se ha metido en una manifestación o en una concentración y ha atropellado a alguien. Sin duda, sin duda. Este no era el propósito porque ahí ya, pues lo que ha hecho es aminorar, ha hecho eso mal. Ha llevado unos metros a las manifestantes que, en fin, como ven, pues estaban un poco, un poco violentas. Bueno, me parece mal, pero también me parece mal que esta señora se metiera allí. Es la arrogancia que tienen algunos conductores, ¿no? Cuando les impiden pasar porque la calle está cortada por una manifestación, se enfadan. Y toda esa furia que muestran, pues también podían utilizar la verdad en protestar por las leyes que están aprobando. Y además, para eso no hace falta en estos tiempos ir enmascarado, ir con la cara tapada, ¿verdad? Eso lo hace el que tiene una propensión a la violencia, el que no quiere ser... Bueno, yo no creo que nadie tenga... Están educados así, están educados. Bien, es posible. Creo, vamos, yo quiero creer que el ser humano se puede moldear, se puede educar, ¿verdad? Se puede hacer social y no un salvaje. Señora Falcón, la invito a que se quede con nosotros. Vamos a abrir una mesa de análisis político de lo que ha acontecido en el día, noticia más importante, el 8M, pero hay alguna que otra cosa, no muchas tampoco, esta es la más importante de todas. Eso lo hacemos después de la publicidad. Muy bien, encantada. Muchas gracias. 22 jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos esta mesa de diálogo y les voy a hacer las presentaciones adecuadas. Además de doña Lidia Falcón, que continúa aquí sentada a mi derecha, me acompaña doña Patricia Rueda, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, Ariadna. Gracias. Hacía tiempo que no la veía. Mucho, ya tenía ganas de estar por aquí. Y me acompaña también don Sergio Brabezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estamos? Pues encantado, una vez más, de estar aquí. Fenomenal. Vamos a empezar por una cosa que no puede pasar por alto, es muy relevante políticamente hablando. Van a ver ustedes cómo Sánchez no votó la reforma que su grupo político hace de la ley del solo sí, es sí. No fue por allí, no quiso evitar ese momento desagradable en el que alguien le reprochaba alguna cosa y como su voto tampoco era necesario porque contaba con apoyos suficientes de la oposición, pues decidió con no ir asunto concluido. ¿Qué les parece este momentazo de la ley del solo sí, es sí? Doña Patricia. Bueno, lo que vivimos ayer bochornoso. Primero, de por sí, habéis hecho referencia a ello hace un momento, habéis hablado de esta ley del solo sí, es sí, que es un atentado contra todas las mujeres y niños, los hombres, víctimas de agresores sexuales. Y esta ley, que muchos hablan que es la ley de Montero, pero no, es la ley de Sánchez, porque Sánchez sí votó a favor de esta ley en su momento, porque Sánchez no ha hecho, no ha cesado a esta ministra y sí que podemos decir que Sánchez es responsable, al igual que el resto de ministros y que cada una de las personas que en su momento votó sí a esta ley del solo sí, es sí, será responsable de cualquier delito que cometa cualquiera de los agresores, de esos 74 que ya están en la calle y de esos 700 que ya se han beneficiado de esa reducción de las penas. Y hoy que hablabais hace un momento de este día del 8M, yo la verdad que reflexionaba y decía es que hoy tristemente no hay nada que celebrar y hay mucho que denunciar, porque ¿qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha hecho ese Sánchez que ayer ni siquiera apareció? Ese Sánchez lo que ha hecho es aprobar esa ley del solo sí, sí, no ha llevado a cabo una modificación con lo cual el tiempo pasa en detrimento de las mujeres. Este gobierno de Sánchez cada vez nos hace a las mujeres menos seguras y este gobierno de Sánchez si seguimos con todo de propósito había hablado de esa ley trans que es cierto que también es un ataque a mujeres y niños pero es que este gobierno de Sánchez tampoco defiende a las menores tuteladas de Valencia y de Baleares ese partido socialista pero es que esta reforma laboral de este gobierno también de Sánchez con esa ministra Yolanda Díaz que hoy en el Sion de Control ha vuelto a decir voy a darle un dato y ya sabemos cuáles son los datos que es más paro Este gobierno de Sánchez que es el gobierno de la ruina de la miseria de la destrucción de la desigualdad de la inseguridad para las mujeres y para los hombres este gobierno más que nunca merece una moción de censura así que el no verle hoy como el verle incluso esta mañana que sí que estuvo ayer en la votación esta pero sí esta mañana la moción de censura con esa falta de respeto hacia España este Sánchez merece si o si una moción de censura y que salga cuanto antes de este gobierno Don Sergio Brabeza Pues decirle sobre la pregunta que usted planteaba al inicio en el señor Pedro Sánchez ya es muy habitual que evita cualquier tipo de votación cuando la ley la proposición la iniciativa es de bueno pues se le puede dañar de alguna manera él intenta siempre evitar pronunciarse y en este caso yo creo que ha sido otra prueba más de evitar significarse contra gente de su propio gobierno hay que recordar y eso nos lleva a la importancia que tiene el gobierno de Pedro Sánchez que está absolutamente dividido ese es su mayor problema y eso tiene unas consecuencias que pudimos ver ayer y eso no solamente es algo que se representa en el congreso de los diputados sino que nos afecta a todos en la calle y estaréis comentando de una manera acertada tener a violadores en la calle eso es un problema del señor Pedro Sánchez pero permíteme caminar con vosotros en el análisis de lo que yo he visto esta mañana esta mañana yo he visto muy contenidos a los ministros socialistas del gobierno bueno vamos a ver tal cual contenidos seguramente porque les habrá llegado un argumentario de Moncloa que dice ahora nos conviene contener no sea caso que esto lleve a una situación que nadie estima de ruptura en la que se le fastidie el plan de ser presidente de turno de la Unión Europea que es lo único que le importa en estos momentos a Pedro Sánchez en cambio he visto a las ministras de Unidas Podemos en lo de siempre volver a la ley de la manada que yo no sé qué manía les ha entrado con la ley de la manada estaban todas muy encantadas y encantados cuando los de Podemos digo cuando les pusieron la condena a los de la manada por aquellos hechos en Pamplona etcétera etcétera pero bueno han vuelto a decir lo de siempre pues tanto Ione Belarra como Irene Montero siguen en ese asunto y desde luego me duele que en el debate de ayer sobre la ley del solo así y así tuvieran tan mínimo papel o tan mínimo respeto mostraran en general por las víctimas de las víctimas apenas se habló nada en ese debate apenas se habló nada eso es la historia y hoy han continuado creciendo quiero que vean a continuación los efectos de una mala ley y de un mal gobierno que la lleva a cabo y como han ido subiendo y subiendo hoy tenemos algunos casos más el continuo goteo de rebajas de pena y escarcelaciones no cesa ni el día de la mujer aunque tampoco parece frenarse con la reforma propuesta por el PSOE que este martes fue tomada en consideración por el Congreso uno de los últimos casos ha tenido lugar en Navarra el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado dos años la pena a un hombre condenado por violar en 2016 a una mujer en la localidad de La Barranca un caso que se suma a otro ocurrido en Elche la audiencia Provincial de Alicante ha rebajado de 12 a 7 años la pena impuesta a un preso que cumple condena por un delito de violación a una mujer que sufría una discapacidad desde Podemos llevan meses asegurando que no han existido escarcelaciones y que las rebajas de pena no son las anunciadas pero frente a estas declaraciones de los morados está la propia realidad las cifras se han disparado por los aires y ya son más de 800 los beneficiados son 752 las rebajas de condena y 74 las escarcelaciones y aunque nadie puede predecir cuando terminará este goteo de reducciones de pena jueces y fiscales lo tienen claro aseguran que seguirán produciéndose durante meses y probablemente incluso durante años lo cierto es que la ley del CSC ha evidenciado la distancia que hay entre los socios y la irreparable brecha que sufre el gobierno de coalición en el tramo final de la legislatura doña Lidia Falcón los que somos del bachillerato antiguo todavía nos acordamos de sumar y 752 y 74 826 y como usted sabe todos tienen derecho a pedir esta rebaja de condena casi 4.000 que hay en las cárceles ¿no? No, naturalmente yo este riesgo que mi compañero de mesa expone de que volverán a violar vale seguramente ahora hubieran salido dos años después y hubieran violado también o sea evitar eso necesita de otras medidas que no se toman que no se toman yo no sé si se puede seguir telemáticamente a los que ya están en libertad porque si está uno en libertad tiene todos los derechos ¿no? o si se pueden llevar procesos de reeducación lo dudo bastante en estos casos pero yo no sé si todo esto se puede hacer el hecho de que salgan dos años antes de cárcel pues molesta naturalmente y además humilla a las víctimas pero no resuelve nada el tener los dos años más habría que tomar medidas más de largo plazo y desde luego desde la infancia pero yo no veo que esto se haga tampoco también naturalmente me parece inaceptable que esas señoras que salen ahí riéndose de las situaciones que estamos viviendo sean las dirigentes modernamentales en este momento yo nunca pensé que llegaríamos llegaríamos a esto ¿no? el tomar medidas para evitar los delitos para proteger a las víctimas para castigar al delincuente necesita de una reflexión que no se hace necesita además de una verdadera preocupación por la situación de mujeres y menores que no veo en el gobierno sobre todo en el socialista estas se preocupan pero se preocupan locamente con lo cual hay que detenerlas ¿no? se preocupan o dicen que se preocupan vamos bueno no se sabe hasta dónde hasta dónde llega del alma ¿no? llega esa preocupación pero desde luego yo no creo que al gobierno que es el que gobierna al gobierno socialista le preocupe la situación de mujeres y niños yo no lo he visto en el curso de todo su gobierno pero de gobiernos anteriores tampoco ya ya Patricia que salgan antes es una ofensa para las víctimas hoy no estarán en la calle mujeres víctimas pero si estarán celebrándolo los que han salido antes de presión por esta ley del solo si es sí y sí sí que hay que hacer mucho hay que hacer una modificación del código penal hay que aumentar las penas para los agresores sexuales y hay que sí o sí una prisión permanente para aquellos que cometen este tipo de atrocidades nosotros hemos sido siempre herederas de la institución libre de enseñanza de las medidas constitucionales de los avances en progreso cuando la humanidad mataba por cualquier cosa y además lo hacía públicamente y además aquí en Madrid en la plaza de la cebada se torturaba a la gente no había menos delitos sino más ahora que es evidente que hay que cambiar la educación que hay que cambiar las relaciones sociales y personales esto seguro pero porque usted meta en la cárcel personajes para toda la vida porque la presión permanente revisable es un eufemismo esto significa presión perpetua que está prohibida constitucionalmente y lo sabían los que lo aprobaron lo sabían y es lo que querían como no podían poner este nombre porque la constitución no lo permite pues le pusieron este otro pero eso no resuelve las relaciones violentas y agresivas que tiene el machismo en nuestra sociedad pues preguntémosle que piense a las mujeres que han sido violadas a los padres de esas mujeres que han sido violadas o preguntemos que piensa sobre ello la madre de esa niña de 11 años con una violación grupal eso no se puede recordar todos los crímenes que se producen pero si vamos a legislar en función de lo que piensen las víctimas pues hay asesinatos hay torturas hay de todo entonces empezaremos otra vez a poner la pena de muerte y después la tortura y después que más la sociedad solo mejora y solo avanza cuando se van limitando los salvajismos que han reinado en siglos pasados y ustedes quieren volver a siglos pasados no por favor y usted se define como feminista que la ha escuchado al principio de la intervención nosotros somos presente y futuro lo que estamos viviendo es el retroceso de una sociedad perdida sin valores sin ideales y lo estamos viendo desde que está fanchando el gobierno ha crecido un 38% las agresiones sexuales las violaciones hacia donde va este país progreso retroceso por las políticas liberticidas que se están aplicando hoy en día usted no trae nada nuevo trae todo lo viejo trae todo lo pasado pues mire lo viejo es que queremos cárcel para violadores por supuesto ¿sabe yo lo que represento? represento la defensa de mujeres y de hombres porque estamos en contra de la violencia de género hablamos de violencia intrafamiliar porque estamos muy a favor de la propiedad porque queremos empleo para mujeres y hombres fíjese fíjese empleo porque siempre miren ingrata yo tengo una familia donde mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana con 14 años para ir a trabajar a la fábrica efectivamente no me hable hábleme de trabajo de responsabilidad de buen hacer de prosperidad y de España de presente y de futuro os prometo os prometo que tendréis oportunidad de hablar ambas pero que me está contando somos una formación creada en el 2015 que me está contando del garrote que me está contando de otras épocas es importante que conozca la agenda de España una agenda de España que habla de la reunión que habla de soberanía energética que habla de valores de identidad nacional de tradiciones eso es lo que representamos como veo que como veo que no reaccionáis a mis gestos como veo que no reaccionáis a mis gestos que no y sé que sabéis ambas que si habláis a la vez no se os entiende ninguna de las dos vamos a ver si nos sosegamos vamos a ver un vídeo sobre la sesión de control a la oposición que más bien es lo que parece en este formato anticuado de la sesión de control al gobierno hoy teñida de 8M de arriba a abajo en medio de la guerra del gobierno de coalición por la ley del sí es sí Pedro Sánchez se ha enfrentado a las preguntas de la oposición en la sesión de control las mujeres muy presentes en ellas hoy día internacional de la mujer la ley de paridad las rebajas de condenas de los delincuentes sexuales y las escarcelaciones la ley trans temas hoy muy comentados Cuca Gamarra portavoz del Partido Popular en el Congreso recomienda a Sánchez una forma de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su gobierno? El presidente del gobierno ha contestado Durante estos años diría décadas aquí lo que hay es un gobierno distintos partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres ustedes lo que acumula son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres El líder de Vox Santiago Bascal le critica que ha desprotegido a las mujeres Déjense de trampas de mentiras y de fuegos de artificio señor Sánchez derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres y después váyase porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España La respuesta ha estado relacionada con la moción de censura Con esa velocidad a la cual usted ha presentado la moción de censura habrá que reconocer que usted no es un político muy veloz y desde luego habiéndose quitado de en medio muy valiente usted no parece ser Sergio Sayas le ha recordado al presidente sobre todas las promesas que ha hecho pero ninguna ha cumplido Señor presidente todo su gobierno Silencio por favor en una frase todo su gobierno es una estafa piramidal Y la respuesta ha sido El problema en la vida es que uno no puede venderse ni en la vida ni en la política Señor Sayas no se puede vender Pedro Sánchez se ha mostrado orgulloso de su defensa de las mujeres pero no ha respondido con claridad a lo que se le ha preguntado y ha hecho caso omiso a las leyes que estaban hechas para una cosa pero que están teniendo el efecto contrario Bueno vamos a ver como ya deben estar concluyendo como ha ido la manifestación Qué pena Qué pena Que se esté concluyendo Sí bueno digo yo que se estará concluyendo si no alguna se estará pelando de frío digo yo Marín Vallejo está a pie del cañón cuéntanos cómo va la cosa No nos oye Marín Vallejo ¿estás ahí? Bueno hay dos manifestaciones Sí Javier perdona es que tenemos aquí a un grupo de manifestantes gritando fascistas al Toro Televisión y no le oía bien pero bueno al final bueno aquí bueno al final nada estamos aquí trabajando intentando nada pues retransmistir esta manifestación pero parece que este grupo no nos deja algo así le ha pasado al Partido Popular Javier porque la manifestación no esta sino la del movimiento feminista varios dirigentes del PP han acudido a la manifestación y han tenido que ser bueno las feministas le han expulsado han tenido que ser escoltados por la Policía Nacional y nosotros aprovechando esto hemos querido preguntar a algunas algunas mujeres manifestantes qué opinaban sobre la ley del sí es sí sobre la ley trans y esa división que ahora mismo en el gobierno y no han dicho que esto no debería de perjudicar al movimiento feminista porque según ellas va mucho más allá y Quirina Montero no tiene la culpa de que haya más de 700 agresores sexuales beneficiados por esa ley o sea yo creo que se deberían unir todos para un bien común y no para pelearse por algo que obviamente no está bien para nadie ni para los hombres ni para las mujeres vaya sí lo está perjudicando a veces dicen casi casi que no voy a la manifestación pero bueno aquí estamos sí creo que sí porque al final el feminismo defiende una cosa muy concreta que es la igualdad y cuando se empieza a matizar con diferentes opiniones y cosas que al final se salen del tema pues no sé como que se desvía un poco del tema creo que lo importante es luchar y estar todas en el mismo barco cualquier división que haya en el gobierno perjudica a cualquier colectivo sea mujer sea trans sea LGT cualquiera bueno pues algunas sí y otras supongo que no ¿Bravezo? sí pues primero denunciar y decir y dejar claro que es una verdadera pena una verdadera tristeza que a un medio de comunicación que quiere informar sobre esa manifestación pues esté increpado especialmente lo hemos visto estaba una mujer hablando reportando sobre lo que estaba sucediendo ahí en esa manifestación y tiene a otras personas que le están insultando agobiando y no dejando trabajar al fin y al cabo eso representa exactamente lo acabamos de ver ahora en el Toro TV y en la reportaria que nos estaba informando sobre lo que pasaba en la manifestación es lo que ella ha sufrido ahora mismo como estábamos de un fascista entonces y eso es una forma de ver cómo se ha ido degradando un movimiento que tenía unos objetivos claros que tenía una forma de entender una evolución social y que al final se convierte en una herramienta de dispersión en una herramienta de pues dañar y dividir en este caso no solamente a la sociedad española sino a todas las mujeres incluidas ellas yo creo que España hoy con todo lo que hemos sucedido y ha sucedido en más de 40 años de democracia tendríamos que estar muy contentos muy felices por estar en uno de los países con una mejor integración con una de verdad una igualdad frente a la ley con una igualdad de oportunidades que pocos países en el mundo tienen somos el sexto país de la Unión Europea tomados datos pues neutrales de los organismos que se dedican a valorar por las leyes los índices exacto y eso bueno pues por ejemplo la judicatura por ejemplo la judicatura que tantas veces se habla de ella verdad bueno si algo me ha asombrado hoy es algo que ha dicho María Jesús Montero en reproche al Partido Popular por dice manosear el feminismo y defender el abolicionismo de la prostitución parece que se le ha olvidado que algunos usuarios de ese asunto son de su propio partido como ha revelado el caso mediador escuchamos a María Jesús Montero con mentiras con insidia manchar la imagen de las mujeres que habitualmente en tribuna están defendiendo una posición abolicionista de mi partido intentando incorporarlas a encuentros a cenas que son absolutamente mentiras que nada tienen que ver con nuestra realidad nada contribuimos ni al feminismo ni al avance del país intentando exacerbar o hipertrofiar esas declaraciones no somos somos el grupo mayoritario de esta cámara tenemos la responsabilidad de corregir aquellas cuestiones que si no funcionan en la práctica pues tenemos que ser capaces de llevarla al término que el legislador quería bueno pues tremenda Patricia dos cuestiones muy rápido mira por un lado en relación a la declaración de la ministra solo hemos dicho nosotros en la sesión de control parece que se le olvida que también el partido socialista de Andalucía en el caso de mayor corrupción el dinero de los parados los seres también se lo gastaron en prostitutas y cocaína desgraciadamente parece ser que es una práctica muy habitual en este gobierno que se dice ser feminista y por otro lado y en relación a las imágenes que hemos visto no puedo dejarlo por alto porque hemos escuchado a una chica hablar de feminismo igualdad la igualdad ya está contemplada en el artículo 14 de nuestra constitución española y las consecuencias de este ministerio de igualdad con esos más de 600 millones de euros al final nos lleva a un enfrentamiento entre hombres y mujeres nos lleva al despilfarro del dinero público porque durante toda esta semana se han llevado a cabo actos que están pagados con el dinero que se recauda de los impuestos y se habla de feminismo y ese feminismo no representa a las mujeres porque es un ataque a la libertad a la libertad tanto de expresión cuando os llamaban fascistas o cuando nos llamaban nosotros incluso fascistas y es la libertad de opinión y había una chica que decía que Irene Montero no tenía la culpa claro que tenía la culpa Montero y Sánchez y todos los ministros porque hay que recordarle y esa chica no lo sabrá que Vox presentó una enmienda a la totalidad a esa ley del solo sí es sí donde decía claramente que iba a tener consecuencias y que iba a soltar nosotros ya avisamos que iba a soltar a los depredadores sexuales así que en contra de las declaraciones de esta ministra Montero que al final los compañeros de su bancada son los que son corruptos bueno pero a mí me hubiera gustado que Vox lo hubiera dicho más alto porque yo que he seguido con mucho detenimiento las oposiciones porque yo soy opositora totalmente a esa legislación pues no les he oído a ustedes apenas en realidad cuando pasan ¿cuántos años han pasado para aprobar la ley? me parece que han pasado más de dos años ¿y qué ha pasado por el consejo de ministros con los dos partidos? que después tiene letrados de las cortes que después tiene el informe preceptivo del consejo del poder judicial y luego del consejo de estado y del fiscal general del estado y que luego lo aprueban diez partidos pues claro yo estoy aterrada de pensar la gente que nos representa que nos representa en el parlamento que nos representa en el gobierno porque o son unos ignorantes o son unos vagos que no han querido leerse la ley y las personas que dicen que se opusieron pues lo dijeron muy bajito pues a ver que sucede porque nosotras nos hemos desgañitado déjale por favor responderle perdona pero nos hemos desgañitado yo he ido a la fiscalía de odio porque me acusaron de odiar de transfobia bueno toda esta historia pero ustedes pues no sé lo deben decir ahí en las bancadas del congreso y queda como una endogamia el congreso es una tribu que se entienden unos con otros y hablan unos con otros se insultan unos a otros y después pues se van a casa pues mire ¿sabe qué sucede? que se evidencia algo que es una realidad palpable nosotros lo decimos alto y claro lo decimos todos los lunes en nuestra rueda de prensa lo decimos todos los martes en la rueda de prensa del congreso de hecho si quiere le puedo hacer llegar a Javier el corte donde nuestro portavoz en el congreso Iván Espinosa lo dijo alto y claro pero ¿qué sucede? si no se entera es quizás porque los medios de comunicación de este país no cuentan todo lo que hacemos por y para España y por eso quizás no lo ha escuchado pero que lo hemos dicho sí en rueda de prensa en el congreso en redes sociales pero los redes sociales lo reproducen todo si nos enteramos si hay muchísima gente que ya no ve la televisión ni lee la prensa y seguro seguro que a partir de ahora se entera de todo lo que hacemos pero que vamos en el congreso en la asamblea de Madrid en contra de esa ley trans en lo que hacemos en Andalucía como oposición si lo sigue se va a enterar de todo lo que hacemos porque hablamos muy claro hemos estado de acuerdo en lo de la ley trans pero la del sí es la que yo no he oído dejadme que dé datos de participación según el país miles de participantes en las manifestaciones lo cual es lo que hacemos los periodistas cuando no saben vemos la cita hay que ser honestos ahora bien cuidado la señora delegada del gobierno en Madrid debe tener una máquina yo no sé qué máquina tiene son varias las manifestaciones hay una que acaba de empezar la grande ha terminado hay otras por otros lugares bien pues la señora que maneja la delegación del gobierno en Madrid dice que han participado en esas varias manifestaciones con su máquina de contabilidad debe ser un abaco mejorado 136.430 personas a mí lo que sí sí me asombra contar las últimas 430 no tiene que ser fácil yo desde aquí me aplauso a doña Mercedes porque hoy lo ha abordado la policía municipal ¿qué dice? la policía municipal de momento no ha dicho nada no puede hacerlo por vía delegación del gobierno sabe lo que pasa doña Lidia sabe lo que pasa en la policía municipal hoy no se les puede pedir un esfuerzo más a la policía municipal están todos muertos de la risa muertos de la risa porque han visto han visto a su alcalde a José Luis Martínez Almeida saltar en la cama elástica que parece un parque de bola en la cama elástica y le han visto darse un macaco de los espectaculares ahí le ven se sube no sé por qué deben llegar elecciones e intenta algo imposible mortal y se da un talegazo descomunal pero lo que hace reír a los policías municipales y a los funcionarios municipales y a los madrileños en su conjunto no es la caída espero que no tenga ninguna repercusión él ha dicho que ninguna repercusión sino la interpretación que el mismo alcalde Almeida hace de la caída van a ver ustedes allí había muchos niños muchas niñas que me plantearon un reto que era o hacer un salto mortal o bien ir al foso e intentar hacer un salto desde el foso a una piscina de goma espuma y dado que como ya he abandonado el fútbol tengo que buscar otros deportes pues yo lo que intenté es con la ayuda de esas dos personas y con el impulso de tres saltos hacer un tirabuzón mortal sobre esa piscina de goma espuma lo de mortal fue casi lo de tirabuzón no salió ni de lejos eso sí yo creo que los niños disfrutaron que es lo importante eso es posible los niños seguro que se rieron pero vamos ahora bien el mortal con tirabuzón exige unos cuantos metros que usted es incapaz el tirabuzón es otra cosa usted lo que hizo mal por cierto fue un salto mortal del cual no se descoyunta déjeme déjeme decirle yo que vengo de la gimnasia deportiva justamente y conozco además a mi amigo Almeida no llega ni a voltereta eso no a ver sé lo que estaba intentando hacer que era un mortal desde la camada elástica hacia el foso el foso la realidad para que todo el mundo lo sepa uno cae y no pasa nada porque en la Blume que se conocerá en la Blume no ponen bolas bolas de goma y globitos para que no se rompa el pescuezo y tal ahí se sufre haciendo gimnasia deportiva se lo puedo decir si me permite es un comentario como no que lo que hace mal saltar no lo que hace mal es mentir porque en el 2019 Almeida hoy no lo presentáis como es que cosa más graciosa pero vamos a ver Almeida Almeida ese alcalde en el 2019 fue a la elecciones diciendo que eliminaría Madrid Central gobierna con Ciudadanos y ahora resulta que está más alineado con la izquierda más radical que está cerrando el centro a todos aquellos que no se pueden permitir perdona me deja continuar no, no, no porque estás pero ha quitado Madrid Central en un momento que estábamos comentando estás a punto estás a punto de que te diga que eres un agresor o algo por el estilo venga, termine finalizo ese Almeida que decía que lo iba a eliminar y no lo ha eliminado esa Almeida que miente esa Almeida que está haciendo ahora que las personas que no se pueden comprar un vehículo no puedan acceder el otro día estábamos aquí con una chica enferma de cáncer que no puede tener sus cuidados porque resulta que la etiqueta que la tarjeta azul no le llega que van a hacer esos comerciantes que tampoco se pueden comprar una furgoneta una furgoneta eléctrica a buen precio cuando uno aparca en un hospital es un dislate y es una mentira ordenanza ordenanza municipales que ahora que estamos en el Congreso con la ley de movilidad sostenible sabes que nos dicen todas las asociaciones que es un caos porque todo el caos toda la maraña municipal autonómica y nacional no perdona pero no estoy diciendo nada que sea falso Almeida pero que me vas a decirme que Almeida gobierna con Ciudadanos y dijo o no dijo en campaña que eliminaría Madrid central no me vayas a decir a mi que estoy diciendo algo que no es ¿cuál es la siguiente que he dicho falsa? a ver ¿cuál es la siguiente? has dicho tres cosas a ver dímela si quieres te contesto no solamente ha sido falso sino que además mentir deliberadamente primero gobierna gobierna con Ciudadanos y uno de los compromisos que se sacaron y que son públicos es el pacto de gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular que además apoyó Vox para que fuera alcalde el alcalde Almeida el señor Almeida por lo tanto en este caso apoyasteis ese pacto de gobierno que sí apoyaba Madrid central lo siento pero es así yo lo siento pero no tenemos tiempo no tenemos tiempo para los presupuestos yo no puedo hacer milagros en eso si tuviera la máquina de doña Mercedes que cuentan los participantes a lo mejor otro gallo cantaría muchísimas gracias a los tres os lo agradezco de verdad y a ustedes les invito a ver a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos el día en 30 minutos el 8M el día de la mujer se ha visto tensionado fuertemente por las diferencias entre las feministas de Unidas Podemos y las feministas del PSOE han compartido poco y lo peor es que dibujan un escenario no de ruptura por el momento pero sí de alto voltaje en la relación entre los dos los dos partidos que están en el gobierno el de Sánchez y el de Ione Belarra que es la principal dirigente de Unidas Podemos en ese escenario hoy Pedro Sánchez se ha quitado de en medio como hizo con la votación de la ley ayer en el Congreso se ha quitado de en medio y ha contraprogramado con un acto bien tranquilo con mujeres empresarias en la Moncloa el hecho más relevante ha sido pues que feministas contrarias a la ley trans boicoteasen el acto institucional de Irene Montero en pleno Ministerio de Igualdad eso se lo vamos a contar ahora ahora nos vamos a la manifestación con Marín Vallejo que nos va a contar lo que ha pasado Sí, muy buena Xavier pues efectivamente este 8M es el más dividido de la historia hay hasta 43 manifestaciones pero las principales son dos una que arrancaba a las 6 y media del movimiento feminista y otra de la comisión del 8M que es justamente esta que tengo aquí a mis espaldas que arrancaba a las 7 con representantes de los dos partidos de gobierno con Irene Montero a la cabeza una manifestación que tenían el lema de somos el grito necesario el feminismo lo está cambiando todo además hacía ilusión a la ley trans que decía que allí donde se la bandera trans está su movimiento además también le hemos querido preguntar a Irene Montero qué significa en la actualidad ser una mujer ser una mujer significa tener más riesgo de precariedad y tener más riesgo de pobreza si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres se llama transfobia se llama vulnerar los derechos humanos y creo que nuestra sociedad ya ha dicho claramente que está orgullosa de su diversidad orgullosa de los derechos de las personas trans y que el movimiento feminista es un movimiento transinclusivo que sabe que vamos de la mano que las mujeres trans también están en primera línea de las luchas por las conquistas de nuestros derechos y que no vamos a dar ni un paso atrás y es precisamente por esa ley trans por la que el movimiento feminista de Madrid pide la dimisión de Irene Montero y también la abolición de esa ley trans y bueno es una manifestación la paralela a esa la de las seis y media la que además pide también abolir la prostitución después del caso mediador que salpica de lleno al partido socialista socio de Podemos en el gobierno en esa manifestación que mencionaba nuestra compañera Marín Vallejo han tenido que ser escoltadas después de ser increpadas varias dirigentes del Partido Popular y en la otra manifestación en la que se ha estado Irene Montero la ministra ha seguido sin asumir los errores de la ley y ha cargado contra su socio por aliarse con la derecha la ministra ha evitado contestar en qué lugar queda el gobierno después de este duro choque entre los dos partidos tenemos como saben una discrepancia política creo que es una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Popular para intentar volver al código penal de la violencia o la intimidación hemos intentado el acuerdo la conquista del consentimiento como centro del código penal es una conquista de las mujeres que han salido por miles a las calles de nuestro país a decir que no es abuso que es violación y que el consentimiento tiene que estar en el código penal y lo que toca es trabajar para preservar el consentimiento en el centro del código penal Bueno y que han dicho desde el Partido Socialista pues María Jesús Montero ha intentado esta tarde rebajar el tono y ha evitado criticar a Unidas Podemos la ministra ha asegurado que el gobierno es fuerte es estable a pesar de las discrepancias y que los únicos que no cabían hoy en el 8M son aquellos que niegan la violencia de género que hay veces en que hay discrepancias técnicas respecto a determinadas cuestiones pero evidentemente el gobierno es un gobierno fuerte un gobierno estable que le está dando a este país pues yo creo que importantes años de progreso yo los únicos gritos de protesta que espero en esta manifestación son aquellos que van dirigidos a los que no condenan las actitudes violentas a todos aquellos que justifican una y otra vez el machismo estoy aprendiendo estoy escuchando con mucha atención y sí sí creo que sobre todo qué pesada sois de verdad gastando plazas no os veo está ignorada no os veo está ignorada si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos poco podía esperar la ministra de Igualdad Irene Montero creo que en el principal acto que da paso a las manifestaciones del 8M y que se organiza en su ministerio tradicionalmente unas airadas feministas le recriminasen la ley trans ha sido sin duda alguna el momento del día la brecha que se abrió ayer en el gobierno tras la votación en el congreso ha quedado patente en el día de hoy Pedro Sánchez ha evitado la foto con Irene Montero y no la ha arropado en el acto institucional del 8 de marzo que acabamos de ver el presidente del gobierno si asistió a este acto de igualdad el año pasado en su lugar este año Sánchez ha organizado su propio acto en Moncloa con mujeres empresarias en este evento organizado por Montero el único representante del gobierno ha sido Joan Subirats el ministro de universidades y ningún ministro socialista ha ido de las que hoy se habla muy poco muy poco es de las víctimas del entuerto de la ley Montero o ley Sánchez como ustedes prefieran la ley del solo sí es sí que sigue dejando cada vez más un abutado reguero de beneficiados por rebajas de condena y por escarcelaciones hoy naturalmente se han producido nuevos casos vamos a verlos El continuo goteo de rebajas de pena y escarcelaciones no cesa ni el Día de la Mujer aunque tampoco parece frenarse con la reforma propuesta por el PSOE que este martes fue tomada en consideración por el Congreso uno de los últimos casos ha tenido lugar en Navarra el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado dos años la pena a un hombre condenado por violar en 2016 a una mujer en la localidad de La Barranca un caso que se suma a otro ocurrido en Elche la audiencia provincial de Alicante ha rebajado de 12 a 7 años la pena impuesta a un preso que cumple condena por un delito de violación a una mujer que sufría una discapacidad desde Podemos llevan meses asegurando que no han existido escarcelaciones y que las rebajas de pena no son las anunciadas pero frente a estas declaraciones de los morados está la propia realidad las cifras se han disparado por los aires y ya son más de 800 los beneficiados son 752 las rebajas de condena y 74 las escarcelaciones y aunque nadie puede predecir cuándo terminará este goteo de reducciones de pena jueces y fiscales lo tienen claro aseguran que seguirán produciéndose durante meses y probablemente incluso durante años lo cierto es que la ley del CSC ha evidenciado la distancia que hay entre los socios y la irreparable brecha que sufre el gobierno de coalición en el tramo final de la legislatura Más de 20.000 millones de euros ha destinado el ministerio de Irene Montero a la lucha contra la desigualdad en el último año el gasto que es el doble del presupuestado para defensa ha ido a parar a campañas estudios e informes que tienen más de ideología que de impacto real en la población en apenas poco más de dos años al frente de la cartera de igualdad Irene Montero ha logrado sorprender a los españoles con rocambolescas y costosas campañas y es que desde que el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el tercer plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres aplicable del 2022 al 2025 y dotado con más de 20.300 millones de euros el triple que el anterior plan el ministerio ha invertido el dinero de todos los españoles en campañas puramente ideológicas y sin resultados reales como los casi tres millones de euros en concienciar a los hombres para que ayuden en casa no fuera a ser que en pleno siglo XXI tuvieran machismo interiorizado o que se sintieran mal por ser hombres blandengues lucha a la que la ministra Montero dedicó más de dos millones de euros aunque la guinda del pastel se la llevan los más modestos 120.000 euros gastados en sensibilizar contra los estereotipos de género se acuerdan del famoso cartel que fue denunciado por algunas de sus modelos por haber utilizado y modificado su imagen sin consentimiento pues atentos porque para este 2023 Irene Montero ya ha previsto movilizar 38 millones de euros más del doble que el año pasado a repartir en 66 contratos de todo tipo para elaborar estudios encuestas o más campañas como por ejemplo contra la violencia de género uno sobre las mujeres de discapacidad otro para la app del punto violeta la lucha contra la violencia en matrimonios de edad temprana concertados o forzosos o por supuesto para visibilizar las personas LGTBI y con discapacidad en España todo un despilfarro de dinero público en la línea con los 573 millones de euros que el Ministerio de Igualdad costará este año a todos los españoles y sin resultados reales en la protección de las mujeres El 8M es un momento un día magnífico para ver cómo está España en materia de igualdad hombre-mujer y eso solo se consigue comparando comparando situaciones leyes cómo están las cosas en un lugar y en otro una especie de examen a los logros feministas en nuestro país la principal conclusión de este análisis es que España gracias a sus diferentes gobiernos no solo al de Sánchez está en sexto lugar a nivel europeo Machismo patriarcado desigualdad opresión abuso y sumisión si hablamos con algunas ministras estas podrían ser perfectamente las definiciones de la sociedad actual española sin embargo ¿qué hay de real en esto? según varios estudios en España pasa todo lo contrario el índice europeo de igualdad de género sitúa a España como el sexto país más igualitario entre hombres y mujeres con una puntuación de casi el 75% un dato que además nos sitúa seis puntos por encima de la media europea ¿pero qué mide este índice? los indicadores referidos a trabajo dinero tiempo poder y salud también hay que analizar la tan nombrada brecha de género sobre todo ahora con la reciente ley de paridad aprobada por el gobierno y es que España avanza 1,4 puntos porcentuales situándose así en el 64,7% un estudio que calcula las diferencias dentro de cinco ámbitos clave empleo educación conciliación salud y digitalización el 100% representaría por tanto la tan ansiada paridad absoluta un hecho que pone entre las cuerdas el mítico discurso feminista y es que por mucho que quieran y que intenten que miremos hacia otro lado los datos demuestran que la igualdad entre hombres y mujeres en España existe y es real y no precisamente gracias a Irene Montero sus amigas y sus leyes hoy se ha celebrado el día de la mujer el 8M más dividido de su historia por un lado las feministas radicales con el reproche al PSOE y por otro las socialistas tratando de no producir más daños de los que produjo ayer aquella sesión fratricida en la que en el Congreso salió adelante la reforma de la ley del Solosí así que propone ahora Pedro Sánchez la verdad es que esa ley después de más de 800 rebajas de pena y van incluidas 70 y tantas escarcelaciones pues daba muchos malos feelings a la hora de abordar estas elecciones del 28 de mayo era de esperar que se mantuvieran los reproches por volver a lo que llaman la ley de la manada y también que Ione Belarra o Irene Montero hayan bajado pues muy poco el tono crispado tras el derrumbe de su ley por la nueva reforma que pretende Sánchez también era previsible el reproche a que Sánchez gran ausente en el debate se apoyara en la oposición para sacar adelante sus planes de reforma lo que es insólito es después de haber aprobado una ley transpolémica pues el reproche que se le ha hecho directamente a Irene Montero de los que las feministas que están en contra de esta ley por sus efectos se ha visto por la mañana en el propio Ministerio de Igualdad donde han frustrado el momentazo el gran momento de la ministra de Irene Montero un momento que de forma preventiva ha eludido un Pedro Sánchez que elude ya muchas cosas ausente en el debate de la ley y ausente en un acto que él tiene por costumbre presidir está claro que los ministros del PSOE tienen ahora consignas para eludir todo enfrentamiento con los de Unidas Podemos y una eventual ruptura a costa de cualquier cosa todo para mantener los planes de la gran fiesta de Sánchez cuando le conviertan en presidente de turno de la Unión Europea el bien mayor a preservar es acabar la legislatura con Unidas Podemos el gobierno actual quiere que si alguien rompe esa coalición el que la rompa sea el que pague los platos rotos El 8 de marzo y el choque frontal del gobierno por la ley del solo si es sí ha marcado esta mañana la sesión de control al gobierno Cuca Gamarra ha urgido a Sánchez a pedir perdón a las mujeres mientras que el presidente ha evitado explicar la división con Podemos aferrándose a la corrupción del PP y a sus pactos con Vox En medio de la guerra del gobierno de coalición por la ley del sí es sí Pedro Sánchez se ha enfrentado a las preguntas de la oposición en la sesión de control las mujeres muy presentes en ellas hoy día internacional de la mujer la ley de paridad las rebajas de condenas de los delincuentes sexuales y las escarcelaciones la ley trans temas hoy muy comentados Cuca Gamarra portavoz del Partido Popular en el Congreso recomienda a Sánchez una forma de celebrar el 8M La mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su gobierno? El presidente del gobierno ha contestado Durante estos años diría décadas aquí lo que hay es un gobierno distintos partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres Ustedes lo que acumula son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres El líder de Vox Santiago Bascal le critica que ha desprotegido a las mujeres Déjense de trampas de mentiras y de fuegos de artificios señor Sánchez Derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres y después váyase porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España La respuesta ha estado relacionada con la moción de censura Con esa velocidad a la cual usted ha presentado la moción de censura habrá que reconocer que usted no es un político muy veloz y desde luego habiéndose quitado de en medio muy valiente usted no parece ser Sergio Sállas le ha recordado al presidente sobre todas las promesas que ha hecho pero ninguna ha cumplido Señor presidente todo su gobierno Silencio por favor en una frase todo su gobierno es una estafa piramidal Y la respuesta ha sido El problema en la vida es que uno no puede venderse ni en la vida ni en la política señor Sállas no se puede vender Pedro Sánchez se ha mostrado orgulloso de su defensa de las mujeres pero no ha respondido con claridad a lo que se le ha preguntado y ha hecho caso omiso a las leyes que estaban hechas para una cosa pero que están teniendo el efecto contrario Hablaba hace nada Sánchez de quitarse de en medio el quitarse de en medio suyo el día de la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí ha provocado hoy no pocos comentarios sobre todo después de que Moncloa hiciera público que la razón de la ausencia del presidente el día de una votación tan importante es que tenía asuntos pendientes La desesperación de Sánchez ante los últimos escándalos de su gobierno le ha llevado hoy a recurrir a una foto de hace 28 años para atizar al líder de la oposición El presidente ha asegurado que cuando se sube a un barco comprueba quién es el patrón en alusión a la famosa instantánea de Fijo en compañía de un arco en un yate Podemos tener algún polizón en el barco pero en cuanto en cuanto eso sucede lo bajamos inmediatamente a tierra lo bajamos inmediatamente a tierra Cuando yo me subo en barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón y creo que ustedes me entienden El caso mediador pues la última piedra en el zapato de Sánchez no está zanjado ni mucho menos hoy hay interesantes novelas por un lado la polémica ha llegado a Bruselas dice que va a investigar posibles desvíos de los fondos Next Generation a empresas que defendía la red de Tito Berni Sabemos también que el sobrino de Tito Berni Taishen Fuentes cargo público en Canarias hasta hace muy poco borró mensajes de su móvil dirigidos a miembros de la red del Tito Berni qué casualidad poco antes de ser detenido y por último lo más esto no les va a sorprender probablemente es que una contratista de la empresa de los drones que favorecía el Tito Berni es de alguien muy cercano a José Luis Ábalos Con el discurso del Itumás ha esquivado esta mañana Pedro Sánchez las críticas del Partido Popular por la supuesta trama criminal del Tito Berni coincidiendo con el 8M la número 2 del PP Cuca Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo se llame feminista mientras hace oídos sordos al caso mediador Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres que mujeres prostituidas pero Sánchez no asume el mea culpa y trata de devolver el golpe cuando hay un polizón señorías lo bajamos inmediatamente a tierra y le digo algo más señorías cuando yo me subo en barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón y creo que ustedes me entienden pero resulta contradictorio Sánchez habla solo de un polizón mientras que los medios aseguran que fueron 15 los diputados socialistas que acudieron a las famosas cenas del Tito Berni y cuyos nombres siguen sin salir a la luz cuando 15 de sus diputados uno de ellos ha salido a la luz pero hay otros 15 aquí escondidos gastan dinero público en cocaína y en prósticulas silencio por favor ustedes se quedan cruzados de brazos la presidenta de la cámara Meritxel Batet ya ha ordenado entregar todo su material excepto su móvil y su iPad personal justo el día que el socialista entregó su acta como diputado decidió comprar ambos dispositivos al Congreso en aquel entonces ya existían indicios de corrupción su sobrino Taichet Fuentes ya había sido detenido y ojo porque en el momento de su detención la policía nacional detectó que Taichet Fuentes borró parte de la información de su teléfono móvil en concreto las conversaciones con los otros miembros de la trama que presuntamente lideraba su tío una trama que ha llegado hasta Bruselas una eurodiputada de Ciudadanos ha pedido a la Comisión Europea que investigue un posible desvío de fondos Next Generation como consecuencia del caso mediador una trama que el PSOE ya da por zanjada pero nada más lejos de la realidad la jueza del caso teme que el presunto líder el Tito Berni esconda documentación de la organización investigada y apunta ya nuevos implicados en todas sus actividades como por ejemplo esos pedidos de más de 17.000 euros con una de las empresas de drones vinculadas a esta trama y de las que el contratista es una persona muy cercana a José Luis Ábalos La Audiencia Nacional investigará si una enseñante pública de Cataluña pudo haber cometido un delito de odio en el trato a uno de sus alumnos que por cierto es hijo de un guardia civil del mismo lugar de San Andrés de la Barca Y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps responsabiliza Génova de las contrataciones con una empresa de la Gürtel para el expositor valenciano de Fitur de 2009 Nuestro partido es un partido centralizado en su totalidad nosotros somos militantes del PP de España en la Comunidad Valenciana no es un partido federado ¿Qué significa esto? Que quien me lleva a la campaña electoral del presidente a lo mejor un pueblo pequeño no del presidente a la Comunidad Autónoma Valenciana o la Comunidad Autónoma de Aragón o la Comunidad Autónoma de Madrid es el Partido Popular de España el logotipo los mensajes la identidad corporativa el escenario hasta el escenario está diseñado desde la dirección nacional del partido En la página económica muy llamativo el anuncio de Nadia Calviño la vicepresidenta económica del gobierno dice que va a haber una gran creación de empleo a partir de marzo inipío de los 447.000 parados escamoteados bajo el paraguas de los empleos fijos discontinuos Una política económica que lo que ha permitido es que España crezca un 5,5% en 2021 en 2022 que el mercado de trabajo tenga niveles récord de afiliación a la seguridad social señoría estamos hablando de 90.000 empleos más en febrero en una creación de empleo que se está acelerando en el mes de marzo Yolanda Díaz ha asegurado hoy en el Congreso que si Vox llegara a gobernar hundiría la economía española La última sesión de control dijo mentir es pecado pues es usted una pecadora porque manipuló los datos del paro juvenil del cuarto trimestre de 2019 que ascendía a un 30,51% y no al 41% como apuntó porque su dato fíjese era del cuarto trimestre de 2020 pero mire dejando a un lado sus creencias y pecados ¿sabe usted lo que le pasa al que miente? que le crece el descrédito estos son los datos reales sus propuestas no solamente son malas para los trabajadores y trabajadoras sino que sabe lo peor que hundirían la economía de nuestro país como ya ha pasado en el Reino Unido Y en página internacional Ucrania resiste en Bakhmut aunque la situación allí se complica por días los mercenarios del grupo Wagner aseguran controlar la mitad este de la ciudad y desde la OTAN se muestran bastante pesimistas su secretario general Jens Stottenberg ha afirmado que no se puede descartar que la ciudad caiga en los próximos días el grupo ruso de mercenarios Wagner ha anunciado que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana de Bakhmut clave para los dos contendientes y línea de defensa de Ucrania en el Donbass este pasado martes el presidente ucraniano Polodymyr Zelensky advirtió de que la toma de Bakhmut supondría una carretera abierta para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania las fuerzas armadas de Rusia se encontrarían ante un dilema sobre cómo proceder en la región del Donbass a la hora de llevar a cabo futuras ofensivas así lo recoge un nuevo informe de la inteligencia del Reino Unido que ha indicado que actualmente los altos cargos del ejército se encuentran ante la tesitura de decidir si seguir adelante con otra ofensiva en Bukledar o concentrar sus fuerzas para sacar adelante nuevos ataques que les permitan hacerse con el control de otras ciudades clave como Bakhmut o Kremina por su parte Ucrania considera insuficiente el plan del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior Josep Purrell para movilizar mil millones de euros en munición de artillería de 155 milímetros y ha pedido a los 27 un esfuerzo para facilitar un millón de rondas de artillería Una empresa ucraniana con sede en Polonia alquiló el barco que transportó los explosivos con los cuales se atentó contra los dos gasoductos Nord Stream que llevaban desde septiembre ya no llevan nada llevaban gas ruso a Alemania Estas son las conclusiones de las investigaciones que se llevan a cabo en Alemania Indignación en Badalona por una supuesta agresión sexual grupal a una menor de 11 años en un centro comercial Según la hermana de la víctima la niña estaba mirando ropa cuando unos seis chicos la abordaron uno de ellos con un cuchillo en la mano y tras amenazarla se la llevaron a los lavabos del centro comercial La menor habría denunciado acto seguido los hechos pero el vigilante de seguridad no la creyó Dos de los supuestos agresores también menores han sido detenidos y otros tres han sido identificados aunque no son inimputables porque tienen menos de 14 años Y el 16 de Pau Gasol es ya eterno Los Lakers retiraron anoche la camiseta del doble campeón de la NBA como tributo al mejor jugador de baloncesto que ha dado en nuestro país La dinestía más glamurosa de la NBA se puso anoche en pie para honrar a un Gasol que formó una alianza memorable con Kobe Bryant en 2009 y en 2010 Gasol por cierto se ha convertido en el primer jugador no estadounidense en conseguir la retirada de su número Bueno lo dejamos aquí hasta aquí el día en 30 minutos les deseamos una feliz noche especialmente si prefieren compartirla con nosotros Y les dejamos en compañía de Sandromeco y volvemos mañana a las 9 ¡Gracias!